El hermano menor del presidente de Estados Unidos, Robert Trump, de 71 años, ha fallecido. En la Casa Blanca aún no ha especificado la causa de su muerte, ni la enfermedad que propició su ingreso. Información es dada, el hermano de Donald Trump falleció este sábado en Nueva York en un hospital en Manhattan. Palabras dadas por el presidente Donald Trump. Con dolor del corazón comunico que mi hermano Robert ha fallecido esta noche. Fue no solo mi hermano, sino mi mejor amigo. Lo echaremos de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo continuará vivo en nuestros corazones por siempre. Te amo, descanse en paz, señaló el presidente Donald Trump en un comunicado oficial. Se conocía que desde el pasado mes se encontraba muy débil la salud de Robert Trump. Según informaciones dadas por la familia, citadas en el The New York Times, Robert Trump, desde hace tres años, más joven que el presidente, recibió anticoagulantes. Después de sufrir una hemorragia cerebral, a causa de una caída deficiente. En las últimas semanas no era capaz de hablar por teléfono, así lo acertó Donald Trump. Conmoción que acopla a un ser querido de la familia Trump ha fallecido. Pasa sus gestos, Robert Trump. roscríbete al canal. Gracias.